El machete no esta por ahi bien el machete abajo del sillón abajo del sillón abajo del sillón por ahi de esto abajo del sillón por ahi de esto si es que ahi estaba no lo bajaba aquí Milo que vayale donde hay mas espacio aqui hay dos opciones la parte aquella de arbolera hay mas espacio nace menos monte y es mas suave para trabajar aqui esta mas duro aqui no entra ni la piocha aqui no entra la piocha venga aqui no entra la piocha aqui no entra la piocha nosotros tenemos una supostura que nos entró la noche en el 35 aqui hay que ver un espacio algo bonito aqui quiere la sacada de tierra va a llevar espacio ya va buenas tardes no 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 agarra hay 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 ¿Cómo? ¿Cómo voy yo? Un jabalí no he visto y no he visto ¡Más de espanto! Conví ¡Toma elido! Si ustedes quieren aquí, si ustedes quieren allá, este, aquí es bonito porque en un minuto monte nace. ¿Y aquí se ubican, digamos, en alguna fila exacta? No, no tenemos, lo dejamos a criterio de la persona como quiere, su lugarcito, va. No, no llevamos ningún orden. Cuando llevamos un orden, de una vez se dice aquí. Pero aquí no, aquí pueden hacerlo allá, pueden hacerlo aquí, pueden hacerlo aquí. Pueden venirse hasta aquí. De esta manera. ¿Para qué dice Tarte? ¿De dónde? Pues para mí, para mí, un poquito lejos de las raíces sería entrarlo aquí. Ajá. Entrarlo aquí. Uy, aquí puede ser que haya mucha raíz. Entonces, pónganlo, que lo agarramos si quiera. Porque hasta aquí también te agarra mucho. Sí, también, pero lo único es que el focote es más suave. Si quisieran acondicionarlo aquí. No hay ninguno. No. 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 No serían programados para mañana, pero viendo que es como está duro, como es sábado y usted sabe que es sábado, nos echamos las deleites. Ay, ay Dios, casi obligación echarse la fría. No debe ser que venjamos aquí con las cajas. Todavía. ¿Es verdad que quieren avanzar un poquito? Comúnmente si le digo que una sepultura si empieza a las 6 de la mañana. Si llegan las 10, 10 y media posiblemente, si está duro hasta las 11. Ahí está. Entonces por eso queríamos dejar avanzado un poquito hoy, ya para mañana. Si en caso no se termina se le avisa. Yo estoy seguro que no se termina. Ah, no, es que no se termina. Por mucho. Nosotros vamos a dejar avanzado hasta la mitad y mañana los diseños que vengan a... Si pues ya es más fácil. Ya queda un poquito más avanzado. Si, primero yo ya es más fácil. Cuatro delgaditas así solo para marcar el inicio de ahí ya. La piocha en pared. Oye... 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 Muy bien. Oye... Oye... Pienes solo porque si hay mangos. Ve... Jaja. A eso me refiero. Mira que las personas hacen esto. Ajá. Para no pasar ese olor de cabeza de ustedes, ¿eh? De una vez... Ya está preparado el siguiente No es mala suerte porque... Con el machete este menú Vos querés desaparecer de una de palito no hombre Vos querés Vos querés Bien suave lo vamos a meter así Primero aquí Aquí ha de ser solo encima que está algo duro Sí, encima, mira Ahí sí se mueve Lo que pase en la espalda saber de quién es Jajajaja Ahí Como ahí se hacen gozos pero conforme uno va trabajando se van echando Sí se van echando No 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 un poquito más para acá ahí ahí está está ok ok ah ah ahí está el inicio ya, así lo vamos a hacer, así, cruzado, no es directamente cruzado, yo tanteo que quería, aquí mire, no tenés razón, lo vamos a enderezar más, aquí como que no le atinan mucho, y hay unos cruzados, mire como está este, pero si, sería bueno enderezar un poquito esto, enderecemos, enderecemos, para que no quede muy cruzado, este quiere el lineal por aquí, este, este, pero si, mida de ahí para acá, espera, no lo vamos a hacer ahí, lo vamos a hacer aquí, va a correr ese para allá, ahí quiere, ahora a veces lo tiras recto, ahí es donde está tu cajilla, si, vamos a parar lo que está aquí, ahí lo vamos a ver cómo seguir, si no nos gusta todavía, si, aquí estamos, está a tiempo, si, aquí estamos, para te hago, en la voz vas a decidir algo también, aquí entre todos vamos a decidir, cómo lo miras, ahí se mira, más o menos, como estaba así, estaba muy demasiado cruzado, demasiado cruzado, porque yo lo que estoy viendo es que todos si vienen bien recto por acá, eso es lo que se ve que esté a continuación, así como era por acá, ahora a continuación de aquí para acá, entonces está cruzadísimo, que demás? si, agarraría aquí, a continuación de cuál dice usted? de ese, ah si, a continuación de ese si, pero más o menos la orden, ahí va bien tío, aunque no sea de, porque, porque no lo hacemos a continuación de ese pues, porque se mire, ajá, ahí se tiene que agarrar la línea de aquí, agarramos esa línea pues entonces movamos, movamos entonces aquí estamos para, sí, todavía tiempo, vamos a poner las líneas más, usted me avisa, estoy, otro poquito, para acá, otro poquito, salte una cuarta más, ahí, 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 ahí pongo una estaca, ahí pones, ahí pones, ahí pones, ahí pones, ahí pones, y si no nos gusta lo volvemos a mover, no, ella sí coincide con esa línea, ahí pones, ahí pones, ahí pones, ahí pones, ahí pones, ahí pones, y de ahí me di para, de aquí para allá, ahí pones, lo decís, ahí pones, ahí pones, ahí pones, y a ver, el ok, ya pones, qué es el ok, ahí pones, La acomoda uno. Ah, si, si. La acomoda uno. Ponerla hasta acá, mira, y ahí. Casi consigo. O sea, hay que sacar la medida de aquí para allá. ¿Cuántos viernes? Dos cuarenta. Dos cuarenta. Este... Aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver, sí. Vas a decir que está más duro ahí. Está más duro. Sí, sí. ¿Dónde vas allá? ¿En el parque? Estamos en oscuro. Se siente bien. Ajá. Y aquí nada, ¿le vamos a ir a traer agua? Sí. Nada. Ah, para echarle agua, ¿no? Ajá. O para echarle agua a la panza. Ah, no, echarle agua a la tierra. A la tierra. A la tierra. Sí, güey. Ahí por la puerta de hierro. No se tiene que tirar uno, va. Venga, aquí pasa donde usted quiere. Venga, como hay muchas piedras, güey. Es lo único. Aquí para allá también hay otra salida. Yo creo que ahí había salida para allá. Sí. Es la misma calle que... Estaba por los palitos y el vuelve a regresar para allá. Y yo no subí por el Don Alejo para arriba porque me acuerdo que hay muchos canales así, eh. No. Entonces, póngale que al meter el carro se pasa llevando todo. Yo di la vuelta hasta la esquina. Sí. ¿Ustedes por dónde se vino? Por el portón ese que está ahí. Ah, mucha piedra, va. No, aquí es buen también. Vale, miremoslo para mucho. Si no nos gusta todavía lo volvemos a mover. Ahí está arriba, bien raro. Vamos, aquí es. Aquí es. Aquí es. Pero está en línea, o sea. Aquí es. Pero está en línea. Ahí está arriba, ya empezamos. Ajá. Chotáguenlo. Si no les gusta lo volvemos a mover. Sí, está arriba, bien raro. Si bien se ve. ¡Gracias!